Grupo Cero Televisión Hola ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas compañeras Muy bien Contentas de estar aquí de nuevo en Poesía más Poesía Número 157 Muy bien, vamos avanzando Vamos avanzando Hoy vamos a ver a una poeta que se llama Joyce Mansour Joyce Mansour Entonces es un personaje Entonces la vamos a Nació en 1928 Fue una poeta sirio-egipcia-judía de expresión francófona Egipcia y judía se partí de nacimiento aunque viera la luz en Gran Bretaña donde su familia tenía una empresa de comercialización de algodón Joyce Patricia Hades fue una mujer de una rara belleza oriental que vivió la vida con una especial intensidad Desarrolló su obra poética en París y en francés Se acercó a otro surrealista egipcio que se llama George Henaim que fue uno de sus primeros amigos literarios y según todos los testimonios su iniciador en el surrealismo Entonces, vamos a ver porque no tengo el texto ¿Qué año te dijiste? Nació en 1928 ¿28? 28, sí Ah, está viva, ¿no? No No, 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 no 28 norma sería casi 100 años que podría ser, pero No, espera, voy a abrir porque tengo mal el documento No sé por qué, voy a ver si... Sí, lo ha pasado No, no se puede tener acceso Bueno Sí, pero espera porque lo tengo que recuperar porque lo... Perdón, ¿eh? Pero que no sé por qué Aquí tengo Vamos a ver A ver A ver, ¿qué tal? Entonces Fueron realmente duros los años de la Segunda Guerra Mundial Mientras ella se exiliaba a Jerusalén con su madre parte de la familia Hades incluido el padre combatió contra los alemanes que amenazaban la libertad de Egipto Su madre fallece de cáncer en 1944 cuando ella tenía 14, 15 años Y lo mismo le sucedería a su primer marido Henri Nagar con quien se había casado en mayo de 1947 Pero se murió y se casó muy jovencita y el marido a los seis meses se muere a finales del año Él se muere con 21 años y se muere de un cáncer fulminante La misma enfermedad que tres décadas después terminara con su propia vida Murió ella a los 59 años de edad Entonces En 1949 la escritora en Ciernes se vuelve a casar esta vez con Sammy Mansour también egipcio y judío pero francófono y adoptó su apellido como nombre artístico Empezó a hablar en francés como conoció a su marido Y él cuenta porque hay un video que encontré ahí de unas entrevistas que lo entrevistan a él y que dice que prefería que ella aprendiese francés que el inglés y que era la más perezoso por eso ella aprendió francés y hay que la escuchar la francés y tiene muy poco acento y tiene un francés exquisito Entonces ella rápidamente inició su trabajo con la poesía también en francés Entonces al principio escribía en inglés y rápidamente pasó al francés En 1952 adquieren los dos la pareja un lujoso apartamento en París en pleno centro en el distrito 16 Ahí se instalarán definitivamente en 1956 Es decir que hay todo un primer periodo donde van a vivir entre el Cairo y París ¿no? Van y vienen con regularidad pero tras la crisis del Canal Suez se verán forzados como tantos otros egipcios o musulmanes a un exilio definitivo En aquel apartamento darán grandes recepciones Según todos los testimonios hubo una Joyce Mansour mundana amiga de Maurice Reims Maurice Reims era un historiador del arte un escritor francés nombrado como bueno como académico francés o de los Rothschilds era asidua a recepciones los Rothschilds ¿no? Era asidua a recepciones y cruceros y era objeto de cotilleos en revistas del corazón después después intenté buscar quién era su marido el Sammy Mansour pero no sé porque parece ser que pero no estoy segura que puede ser un gran empresario francés pero bajo otro nombre que no con ese mismo nombre pero por eso que no estoy segura y hay como una cosa que no me cuela pero digamos que ella trabajó de escritor toda su vida pero vamos a ver a comienzos de los años 50 todavía en el Cairo Joyce empieza a concentrarse en el trabajo poético habrán de pasar unos cuantos años un cambio de continente para que tenga ese salón propio que en este salón propio desarrollase sus particulares fiestas por el momento frecuenta uno ajeno un salón ajeno el de Marie Cavallier donde tuvo lugar un decisivo encuentro con el citado poeta surrealista egipcio que se llama Georges Heiney el más importante de los surrealistas egipcios y que también es animador del grupo Arte y Libertad Arte y Libertad y de la gran revista que se llama La parte de la arena que él morirá en 1973 y ella le rendirá homenaje en dos textos ¿cómo es el nombre? es que lo busque también en internet y aquí la información que yo tengo desde un libro el nombre egipcio del poeta debe ser otro porque Georges Heiney es como Enrich ¿no? Enrich Heine Heine sí ¿no? como es el mismo apellido que el alemán pero es George Georges entonces hay que ver como hay que investigar un poco porque debe tener con el egipcio debe tener una traducción ahí no sé entonces Gritos es su primer libro de versos se publica en París en 1953 en una de las editoriales más predigiosas de aquella posguerra la de Pierre Seguer Pierre Seguer que también era poeta ¿no? y entonces ahí aparece su primer libro entonces vamos a para saber un poco con quien estamos pues vamos a leer sus 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 versos de ese primer libro comienzo a leer biografía las desenvueltas brumas del hojarasco de otoño las lilas los caprichos el té las niñeras inglesas el desierto agitándose detrás del biombo la boda con el hermano el entierro del abuelo el cambio de dientes del niño las caricias a la cobra su sonrisa los crímenes de crema y terciopelo el musical cuchicheo de los negros arrodillados los padres dormitando en el gran bolsillo de la noche suspiros de leche bofetadas con alas de hierro bocas escépticos dilemas la muerte del marido que no se va todavía los espasmos de nieve en las montañas próximas o lejanas por cada letra mal deletriada por la niña que implora mientras se balancea entre las hojas transidas de su décimo tercer año segura de su poder y de su despertar al amor segura de su poder y de la inexpugnable muerte aquí los poemas están como parecen como divididos pero eso es en el libro aparecen así que no llevan título no son no llevan título perdón y están presentándose así entonces no sé si es el mismo es el mismo poema está la versión francesa aquí abajo o entonces yo he tomado este y he tomado la segunda parte pero no creo que no sea el mismo poema pero los he presentado como los dos juntos sigo entonces sus rojos cabellos huelen a océano declinando el sol se refleja en la arena inerte la noche se tiende sobre su lecho lujoso perdón mientras tanto es que se me van a mientras tanto una mujer jadeante temblorosa acoge entre sus piernas dobladas los besos prosteros de un sol moribundo te gusta dormir en nuestra cama revuelta nuestros viejos sudores no te disgustan nuestras sábanas manchadas por sueños olvidados nuestros gritos resonando en la habitación oscura oh se me apagó el chino pásame la perdón todo ello todo ello excita tu famélico cuerpo al fin tu feo rostro se ilumina pues nuestros viejos deseos son tus sueños de mañana del libro gritos 1953 elena blanco cuarpetillo entre sábanas de satén tu habitación rosa en completo silencio tus ojos rodando por entre muebles señoriales tropezándose en lo negro con ratas muertas y almohadones y nosotros esperando tu último estertor para romper tu testamento mujer de pie en un paisaje desnudo la luz crece sobre su vientre agombado mujer solitaria mujer rica sin pecho ni vicios mujer que grita su desprecio en sueño sin descanso la cama será su infierno del libro gritos de 1953 tiemblas de vergüenza pero te gusta ese temblor gimes de miedo pero tus lágrimas son dulces te oculas a mis ojos esperando que te encuentre que eres tu destrucción quiero mostrarme desnuda ante tus ojos melódicos quiero que me veas gritar de placer que mis miembros doblados por un peso excesivo te empujen a cometer actos impíos que los finos cabellos de mi cabeza ofrecida se enganchen en tus uñas corbadas de furor que te mantengas de pie ciego y creyente contemplando desde arriba mi cuerpo desplumado los gritos 1953 me gusta ver sus rostros miedosos no soportan mirar a la muerta a toda prisa quieren encerrarla lejos de su miedo y todavía de luto harán el amor para enterrar mejor su recuerdo descompuesto he abierto tu cabeza para leer tus pensamientos he masticado tus ojos para saborear tu vista he bebido tu sangre para conocer tu deseo y de tu cuerpo estremecido he hecho mi alimento del libro gritos también del 53 estabas cómodamente sentado sobre un oso negro arrancabas con tus dedos brillantes jirones de piel contra un cielo de sangre y mientras creabas un mundo nuevo nevaba simio quieres una esposa blanca simio deseas unos senos menudos simio le gustan las camas de las mujeres simio feo simio pobre simio sin cerebro ninguna mujer puede sonreír entre tus manos elige bien a tu hembra simio del libro gritos 1953 las ciegas maquinaciones de tus manos sobre mis senos estremecidos los lentos movimientos de tu paralizada lengua en mis patéticas orejas mi belleza toda ahogada en tus ojos sin pupilas la muerte en tu vientre comiéndose mi cerebro todo esto hace de mí una extraña damisela hombre enfermo de milipos hombre alterado por las ideas que le dicta le dicta su sombra que le sigue sin descanso dispuesta a engullirlo durante una ausencia de sol dispuesta a erigirse en dueña de su carne dispuesta a arrastrarlo por el espacio hombre sin raíces convertido en astro del libro gritos de mil novecientos cincuenta y tres era su primer libro su primer libro ¿cuántos libros tiene publicados? un montón un montón pero en español en español tenemos ahora parece ser que los franceses acaban de publicar la obra completa en francés pero nosotros disponemos en lengua española tenemos solamente este que son los tres libros juntos gritos desgarraduras y rapaces ok que es el libro que los tres primeros libros que fueron traducidos al español porque también vamos a ver que publicó también novelas una obra de teatro bueno gritos tuvo por lo menos tres reseñas significativas la de Heine el poeta surrealista egipcio en la bolsa egipcia ¿no? la bolsa egipcia es no sé lo que es la verdad ahora me doy cuenta la bolsa egipcia que debe ser un periódico periódico donde habla del humor negro bretoniano ¿no? esto sí el humor de de Joyce a breton de Lewis Carroll que hizo un comentario sobre el libro y de Alfred Jarry también el mismísimo Henri breton le decía a Elsa todavía desconocida lo mucho que le había fascinado aquel primer libro el segundo poemario el segundo poemario George Mansour que en principio tenía que haber comportado ilustraciones de su gran amiga Leonor Fini se iba a haber titulado Matrices pero finalmente se tituló Desgarraduras y apareció sin imágenes lo publicó en 1955 con otro sello importante Les Editions de Minuit una editorial bueno que hoy sigue funcionando y que sigue siendo muy importante y que también esa producción motivó cartas de Breton nuevamente de Rey nuevamente y de Gaston Bachelard el filósofo vamos a ver en 1956 es el año del establecimiento definitivo entonces de los Mansour en París y del encuentro de Joyce con Henri Breton a partir de entonces le frecuenta casi a diario durante 10 años van a ir a pasear todos los días juntos por París convirtiéndose en su gran confidente y en su más habitual acompañante así que lo va a acompañar hasta el final de la vida de Breton ¿Breton? Henri Breton sí va a ser compañera suya Joyce es considerada por Breton como la gran voz poética de la posguerra participa de todas las aventuras del grupo surrealista sus revistas sus antologías en castellano la de Aldo Pellegrini publica tres poemas de ella en 1961 sus manifiestos y tomas de posición sobre los más diversos aspectos de la realidad política y cultural sus ceremonias como en 1959 en el apartamento de los Mansur y en el marco de la referida muestra en Cordier la ceremonia que se llama la ceremonia de la ejecución del testamento de Sade de Jean Benoit entonces he traído lo que era porque era una performance que hacían ahí en el piso de esa mujer bueno de la pareja y he traído un poco a qué qué era eso de esa performance ¿no? de que hablábamos en el otro programa de los escándalos pues vamos a ver sucedió el 3 de diciembre de 1959 en el domicilio de la poetisa Joyce Mansur a las 10 de la noche se celebró el ritual incluso los expulsados del grupo fueron invitados Julien Grac apareció por primera y última vez en un salón André Pierre Mandriarguez vivía una de sus rupturas reconciliaciones con Bonnard Jacques Erold era ya el maltratado de pintura la ceremonia comenzó con una desconcertante apertura modernísima modernísima ruidos callejeros frases sadaneas sadianas nada sadicas ruido ensordecedor tunel o volcán entró Jean Benoit el artista deslumbrante con un traje africano de 3 metros de altura según dijo representa la transferencia simbólica de la tumba del marqués de Sade Breton leyó cinco de los puntos del testamento del marqués solemne con autoridad Joyce presidía pues era su casa pero sin prescindir nada Benoit se desprendió de las piezas de su atuendo se iba a quedar desnudo las detalló hay una foto que circula por internet que es como si una cosa de Oceania esas esculturas ahí muy altas muy grandes y que se había puesto dentro parece entonces se desprendió de las piezas de su atuendo se iba a quedar desnudo las detalló una tras otra realzando cada una por su maravilloso con su maravilloso acento canadiense y Jean Benoit era un artista plástico canadiense los elementos del traje se amontonaron en el suelo Benoit pareció que iba a levitar como un místico su falo también místico siguió el ritmo del texto era evidente que el sexto de Jean Benoit estaba encerrado en la gran funda de madera esculpida hincada en su entrepierna Jean Benoit se inspiró con tanta aplicación en el texto que su falo más bien su funda se alzaba como es debido cuando se esperaba ante el asombro de todos la elección que sucedía en los momentos de lectura más apasionada Breton según algún mal hablado habría comentado a Joyce Mansour es extraordinario Jean Benoit no sólo es el gran pintor visionario de hoy sino que además se le pone pieza cuando quiere deslumbrado André Breton no distinguió el hilo de nylon atado a un dedo de Benoit cinta que gobernaba los desplazamientos altaneros de su falo de su falo funda Benoit se dirigió a la chimenea cogió en su mano un hierro para marcar reces instrumento que había preparado como si se tratara de un repujado meticulosamente con el mismo rigor con que había preparado las cuatro letras S A D E del hierro y en el momento álgido se marcó con fuego la palabra sabe a la altura del corazón El pintor chileno Roberto Mata conmovido se precipitó para coger el hierro ipso facto se marcó sobre la piel el mismo nombre Espera durante un año Jean Benoit absorto por el entusiasmo había realizado su hierro de marcar corazones tan enfrascado por su labor y su proyecto no comprendió que al marcar sabe quedó escrito E D A S poco antes de ocultarse encontró una vez más un argumento llevó en el pecho el nombre del divino marqués pero solamente yo puedo verlo frente a un espejo eso es la ejecución del testamento de salud no esa performance que es eso lo que entonces ocurrió el 3 de diciembre de 1959 en la casa de Mansur leemos otra ronda de poema bueno invítame a pasar la noche en tu boca háblame de la juventud de los ríos aprieta mi lengua contra tu ojo de cristal ofréceme tu pierna como ama de cría y después turmamos hermano de mi hermano pues nuestros besos mueren más a prisa que en la noche he visto como crecía mi rojo vello eléctrico desde mi vientre hasta mi garganta desplumada de pájaro y me he reído he visto como la humanidad vomitaba en la pila inestable pero sigo sin comprender a mi corazón inestable de la iglesia perdón pero la pila inestable de la iglesia inestable de la iglesia uy que Dios para que está un poco complicado en la cuestión vale entonces he visto como la humanidad vomitaba en la pila inestable de la iglesia pero sigo sin comprender a mi corazón he visto al camellio en camisa partir sin lágrimas para la meca junto a mi un mercader de arena y al monstruo escamoso de las negras multitudes pero no les he podido seguir pues la pereza se ha impuesto a mi fervor y la rutina ha recuperado su danza dislocada como la de los dedos del pie vivimos pegados al lecho al pecho vivimos pegados al techo sofocados por los rancios vapores que desprenden la vida cotidiana vivimos incrustados en las más bajas y profundidades de la noche resecadas nuestras pieles por el humo de las pasiones giramos alrededor del polo lúcido del insomnio sostenido por la angustia separados por los éxtasis viviendo nuestra muerte en el gollete de la tumba del libro Desgarraduras de 1955 y ahora esa segunda ronda van a ser todos del segundo libro y la próxima será de rapaces esta es Desgarraduras del 55 hoy la noche esta noche despacio congelado por la fría imbecilidad de la luna soy el dinero el dinero que llama al dinero sin saber por qué soy el hombre el hombre que apieta el gatillo y dispara la emoción para vivir mejor todas las mañanas un águila enfebrecida afila su pico en mi piel de rabino llena de granos todas las campanas toca muerto cuando el águila se duerme sin dar de comer ni a los pobres ni a los perros que mendigan sin cesar en las puertas de la felicidad a la que tanto adoran todos los hombres escuchan como mi pie derecho proclama las reglas del juego aventurado de la muerte en el que participan el hombre y el águila contra dios del libro de jarraduras del año mil novecientos cincuenta y cinco lo negro me cerca ayudadme mis ojos abiertos a la vacía desesperación de los horizontes marinos estallan en mi cabeza ayudadme los murciélagos de cuerpo mohoso habitantes del cerebro atormentado de los monjes cuelgan de mi lengua cremosa de mi lengua amarilla de mujer reprevenida ayudadme vosotros que veis y se multiplicarán vuestros días a pesar de vuestros pecados no perdonados a pesar del espesor de vuestras noches en vuestras bocas a pesar de vuestros hijos iniciados en el mal a pesar de vuestras camas libro desgarraduras de mil novecientos cincuenta y cinco oiga vale quiero dormir contigo codo con codo entremezclados los cabellos anudados los sexos con tu boca por almohada quiero dormir contigo espalda con espalda sin aliento que nos separe sin palabras que nos distraigan sin ojos que nos mientan sin ropa quiero dormir contigo seno contra seno exaltada y sudorosa relumbrante de estremecimientos devorada por una loca inercia del éxtasis descuartizada sobre tu sombra martillada por tu lengua morir feliz morir feliz entre tus dientes picados de conejo del libro desgarraduras sí de desgarraduras del cincuenta y cinco he encontrado una mandrágora donde se ha derramado tu sangre donde se ha horcado mi amada donde he visto como tu cabeza se desprendía donde la tierra renace sin brazos para frenar su caída ella bailaba con pasos desiguales con sus pies entumecidos pues su sombra visqueaba he recogido la mandrágora en cuya frente escamosa había solo un cojo cojo el otro le colgaba de su pie estirado y su boca cavernosa me soliblantaba pero amor mío es sorprendente como se te parecía he devuelto a la mandrágora a la tierra en la que antaño vertía mis lágrimas mas ella huía cada vez que el sol declinaba y sus pies no paraban nunca no paraban nunca de bailar esto es del libro desgarraduras de mil novecientos cincuenta y cinco no hay palabras solamente pelos en el mundo sin verdor donde mis senos reinan no hay gestos solamente mi piel y las hormigas que huyen entre mis piernas suntuosas llevan la máscara de silencio mientras trabajan llega la noche y su éxtasis y mi cuerpo profundo ese pulpo sin pensamiento engulle tu sexo agitado durante tu nacimiento un nido de vísceras sobre el árbol reseco de tu sexo un negro ciprés se alza en la eternidad velan a los muertos que alimentan sus raíces don ladrones crucificados sobre chuletas de cordero se burlan de un tercero que cumplida su misión se come su cruz de carne asada del libro desgarraduras bueno seguimos un poco con la biografía si en el apartamento de los Mansur fueron acumulando una muy hermosa colección en la que junto a los artistas ella colaboró no vamos a ver estuvo en contacto con muchísima gente conocida digo de los artistas de la época de los años 50-60 los conoció casi a todos entonces habla de el cobra de Pierre Alechinsky de Enrico Bach de Hans Belmer del propio Jean Benoit de Jorge Camacho de Gerardo Chávez de Robert Lagarde de Wifredo Lam Roberto Mata Ren Houd Max Walter Sandberg entonces aquí hay una exposición que se hizo hace poco está su nuera que recompiló todo su trabajo y todo lo que había en esa casa e hizo una exposición es impresionante hay un vídeo que voy a pasar ahí el link para que se pueda ver porque es una exposición de todos los objetos de esculturas que tenía de todos los océanos del planeta de todos los continentes perdón de los del planeta y todo es impresionante la obra ahí la colección que tiene ¿no? dice había además piezas de arte de Oceanía escogidas por Breton así como obras de Alberto Giacometti Víctor Brauner Leonor Fini Gastón Schiaziac o de la chica Toyena otra de las grandes mujeres del surrealismo o los propios objetos que eran objetos malos surrealistas de Joyce que por lo demás también coleccionaba sueños ella coleccionaba sueños según cabe deducir del anuncio que en 1967 publicó en un diario de la capital francesa Busco sueños para colección a partir de entonces se suceden prácticamente sin interrupción los títulos Jules César Julio César en 1956 Los Légisans Satisfaits Los Muertos Satisfechos en 1958 Rapaces en el 60 Cuadrado Blanco en el 65 Las Damnaciones en el 67 La Obra Teatral El Azul de Fondo en 1968 Faló y Momias un libro Astros y Desastres en el 69 los dos en el 69 Ello y otro libro que se llama Anvil Flores en el 70 Predel Alechinsky en línea más otro libro que se llama Historias Nocivas en el 73 Pandemonium Pandemonium en el 76 Hacer signo al maquinista en el 77 Sentido prohibido en el 69 El gran jamás en el 81 Jazmín de invierno en el 82 y Llamas inamovibles en el 85 y Agujeros negros en el 86 en el año que de su muerte En aquellos últimos años dejo de participar de la actividad orgánica del surrealismo pero no de la idea seguía a la idea constituyeron para ella un tiempo de intensos contactos con los artistas plásticos con cuyas obras dialogó desde la palabra poética y para terminar he traído esa biografía digo he traído unos versos de su libro Cuadrado Blanco que termina el libro así No sabría vivir sin ardiente deseo ni barca para mis noches blancas Ni tú ¿Cuál es la palabra que antes de tus noches blancas? No sabría vivir sin ardiente deseo ni barca para mis noches blancas Barca Y ahora tenemos entonces la tercera ronda del último libro que tenemos ahí en español que es Rapaces Rapaces de 1960 Ahí muchos de los poemas tienen título que hasta ahora no ponía título de los poemas Este tiene el título Los ojos de los amigos Buscaba tu corazón bajo un montón de escombros un extraño perfume insuto y previsor Rebuscaba a mi alrededor sin apagar su puro gris Platos recalentados pasaban ante mi nariz Lígulas lamas plumas lilas tentáculos que aprietan con más fuerza que una enfermedad Recuerdos incomestibles grabados con desnudos de rodillas caderas y muebles del pasado carcomidos por la demencia Otros más conformistas maquillados con polvo de arroz decoraban sus muebles con pompa y encajes ceremoniosos Buscaba tu corazón bajo un montón de gracientos papeles pero el perfume de tu amor apagó su puro en la alfombra y sola me quedé con las cenizas de una broma ingeniosa ver 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 tu corazón majestuoso de piedad soliozando solitario estrangulado por el sueño único punto sensible en un insípido cuerpo obeso ver tu corazón para oírlo mejor ver tus pensamientos revoloteando sobre tus ojos perfumados tristes a causa de la prolongada melancolía de los siglos ver tus pensamientos para masticarlos mejor ver los espasmos de tu conciencia rebosada de alimento ver tu cerebro para comprenderlo mejor ver pero jamás mirar del libro raíces como creció como poeta esta última es otra poeta otra poeta va canción para pies doce pequeños dedos crucificados sobre clavos doce pequeños dedos restregados en el barro yo la solitaria doblo mis piernas sin rodillas tiro mis pies al mar y me duermo sobre la arena blanca pues tuyos son los doce pequeños dedos del libro rapaces pues suyos son es surrealista más delicada en esta etapa el olor de la justicia el olor de la paciencia sobrehumana de las bestias de piel a rayas tras los barrotes de la suerte el olor del miedo el olor de los excrementos sobre las tumbas de los pobres la casa de fieras de la policía la crueldad de los niños y ese olor complejo que es la libertad mezcla de amoníaco melaza y transpiración de los rapaces azul como un desierto felices son los solitarios aquellos que siembran el cielo en la ávida arena aquellos que buscan lo viviente bajo las polleras del viento aquellos que corren jadeando detrás de un sueño evaporado porque ellos son la sal de la tierra felices son las atalayas sobre el océano del desierto aquellos que persiguen el fenal detrás del espejismo el alado sol pierde sus plumas en el horizonte el eterno verano se ríe de la tumba mojada y si un fuerte grito resuenan las postradas rocas nadie lo escucha nadie el desierto siempre aúlla bajo un cielo impasible el ojo inmóvil sobrevuela solo como el águila al alma la muerte se traga el rocío la serpiente sofoca a la rata el nómade bajo su carpa oye el ulular del tiempo sobre la grava del insomnio todo está allí esperando por una palabra ya indicada en otra parte del libro Rapaces 1960 muy bien muy bien el reclinatorio posada en un seno de caoba una paloma meditaba su pico lo borraba un viento maléfico las alas le colgaban del cuello la paloma meditaba el seno se despierta y se come al pájaro pensativo a pesar de la poderosa mirada de la paloma aunque no tuviera mucho apetito a pesar de la meditación de la paloma del libro Rapaces Los muertos con cabeza de perro sé que los que mueren durante el coito se transforman y aprenden de nuevo a sufrir cuando la luna saca su verga de ojos de lluvia se restriegan sobre sus llagas giran y parecen de fallecer poseídos por el vacío dislocados perdidos ocupan el aire con sus miembros abren sus bocas grita brotan perlas de sus hermosos muñones la leche emana mas una fina lluvia infla los cielos en los que nada la podredumbre ahogando a los muertos de endomingados ojos ahogando los tiranos que se disputan la eternidad haciendo que hombres y bienes mujeres niños hombres perros perros con cabeza de hombre todos esos perros de hombres esos bienes de hombres floten en la fibrosa sopa de la nada del libro rapaces muy bien colocada la sopa la palabra sopa floten en la fibrosa sopa de la nada ahí rompe con la imagen habitual de la sopa y que se escribió bastante sobre ella que no lo he traído porque a mí me parece que tienen así como entre que es una mujer que es surrealista extranjera y no sé qué que hablaba como de su humor negro de su erotismo y después de hablaban de como que eso como si que sea una poeta triste melancólica marcada por esos dos primeros duelos de su vida y no que digo que hacen una lectura un poco que siempre o lo que yo leí como una escritura donde uno remite a la vida del autor para poder pensar lo que está escrito ¿no? es decir que interesante yo me preguntaba cuál sería la vida íntima de bretón así porque no esta historia no la conocía yo tampoco pero tampoco hablan de que eran enamorados ni nada iban a pasear y a conversar y además como una una mujer porque se habla mucho también del machismo de bretón y todo eso y ahí estuvo conversando con ella de una manera diaria que era bueno debía haber una gran diferencia de edad también ¿no? así claro una joven ella siempre ¿no? murió muy joven también claro nos llegó a los 60 ¿no? sí y entonces hay fotos ahí que Elena me va a pasar en la revista donde vamos a ver que era muy linda era realmente muy atractiva hay una que parece como Lola Flores así muy emocional ¿te ibas a decir a Orgata? no que digo que la poeta que estoy viendo yo estuvo en París ahí conoció a Octavio Paz y a muchos que digo cómo se hilan las historias ¿no? bueno y ella porque no puse todos los nombres porque hay una cantidad de nombres de autores ahí que estuvo en contacto con ella o ella en sus fiestas ahí en la casa entonces hay muchos pero bueno está muy bonito también toda la libertad ¿no? sobre todo yo haría referencia a esa libertad que se permite en la escritura ¿no? y qué interesante el fenómeno que se dio en Francia porque de todos los países iban a Francia como lo máximo de la cultura y muchos Cortázar también estuvo en esa época en Francia bueno Cortázar ah Cortázar sí en esa época de Mansur ¿no? en los años 60 y muchos 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 de latinoamericanos no se tiene que ver el tango ¿cómo? digo quién sabe si no habrá tenido algo que ver el tango en ese mucho mucho que ver venían también la falta de alimento después de la guerra fue junto a Latinoamérica con Europa ¿no? a través del trigo a través de los cereales que acá no había y ahí empezaron los ganaderos a viajar de Buenos Aires a París y ahí es cuando se fundaron pero bueno que los intercambios que la reunión en París era por los surrealistas ¿no? y que después se fundó digo que debía ser se fundó Mayakovsky también fue a París y hablaba solamente ruso digo que hay muchos que fueron a París pero después cuando ves los autores o yo cuando leo la poesía surrealista ¿quiénes son los buenos surrealistas? ah sí digo yo no sé si son los franceses no sé si André Leuton hizo figura de unión pero no es el mejor surrealista que París también era símbolo de la libertad ¿no? era la cuna de Europa de los creadores ¿no? era como un símbolo pero debe haber sido alucinante vivir en París en esa época sí y el tango se introduce en París ¿no? Carlos Gardel que era francés que había nacido en Francia y después emigró con su madre argentina pero introduce el tango que tiene una aceptación bárbara en París ¿no? vienen después a Buenos Aires y se crean esos lugares de noche donde se baila el tango el armenón vil el maipú el pigal ¿no? pero todas eran de una influencia francesa notable ¿eh? como también le cantan mucho a la mujer francesa Margot y Margarita y Marión Ivonne 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 claro bueno pero también era un lugar internacional ¿no? porque acuérdate que en los años 20 también está Henry Miller Anaisnín digo que eran todos extranjeros que caían ahí sí sí que fue como un lugar de una cita un punto de encuentro un punto de encuentro cultural una élite digamos cultural y sobre un pueblo permeable en esa época porque la verdad ¿no? que adoptaba después también los bailarines ¿no? de la danza clásica pero debía ser por el gobierno también porque hubo una época que promovió digamos toda la cultura a mí me parece que también por la época de guerra ¿no? es como una necesidad de un espacio de creación ¿no? de todo el horror que se estaba viviendo en aquella época la primera guerra mundial la segunda ¿no? sí que hubo una unión muy fuerte además poetas de Latinoamérica apoyaban la República de España ¿no? y hubo un movimiento a luchar ahí en el frente de la de la resistencia ¿no? y después se crea la resistencia en Francia también a los españoles al frente de la resistencia en algún momento ¿no? en algún momento una época fue creo que parece que había más unión ¿no? porque en cuanto hubo golpe de estado en España pum enseguida las brigadas internacionales se crearon digo internacionales ¿cuántas nacionalidades que hubieron ahí? hubo una unión de la poesía ¿no? para generar otra realidad ¿no? para denunciar todo lo que estaba pasando ¿no? los congresos no hay los congresos los encuentros en Valencia los congresos de los escritores ahí que se hicieron que no me acuerdo cómo se llamaban que habíamos dicho que íbamos a ver si podíamos reunir el material de lo que había ocurrido ahí en esos encuentros porque ahí también era internacional ¿siete? cuando la generación del 27 va toda junta no, no pero no solamente la generación del 27 un montón de otros autores muchos franceses y en el 36 al principio 35 36 ahí me acuerdo que hay un primer encuentro de los escritores en contra del pachismo creo que se llamaba o algo así un preso que sí era en Alicante o algo así yo creo que era Valencia pero Valencia no, no sé porque ahí todavía era el gobierno de la República Española que se había refugiado ahí un primer tiempo y después iban a la guerra ¿no? ¿quién era el que sale con la cabeza vendada en Malarmé ¿era o...? no, es Guillermo Apollinaire ¿no? Apollinaire Apollinaire que muere que muere el día de la liberación ojo este en la guerra ¿no? bueno y por otro lado sale Freud ahí a a a revelar una cosa de del hombre nueva ¿no? toda esa esa época pues ¿no? entre las guerras claro bueno pero que ahora nosotros no sabemos muy bien lo que estamos viviendo ¿no? vivimos lo que nos toca vivir pero no sabemos cómo hablarán de nosotros en el futuro que dirán han pasado una pandemia después una crisis económica bueno sería peor que no hablase es verdad así que mejor hagamos muchas cosas a ver si tienen algo que decir de nosotros muy bien muy linda poeta me gustó ¿eh? a mí también me encantó interesante fuerte sí es fuerte evoluciona ¿no? porque ya en el 60 es otro otro surrealismo que ya está integrado en ella ¿no? en la escritura está más calmada ¿no? que no tiene tantas cosas no tan rebelde ¿no? contra contra la religión ¿no? contra las bueno sus desilusiones ¿no? parece bueno eso a ver si seguimos encontrando pequeñas joyas ahí son de gasa seguro todas ellas las ponemos en el joyero que es nuestra página web poesiamaspoesia.com donde puedes consultar todos los números habidos hasta este momento que son 157 tiene los textos los poemas y los programas de televisión te puedes suscribir es gratuito recibes en tu correo cada semana el nuevo número y además puedes compartir con otras personas porque sabemos que si somos más podemos ser mejores así que seguimos el próximo día por aquí bueno el próximo jueves hasta luego adiós adiós chao chao adiós esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo cero psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad esto es publicidad es publicidad no no